¿Con la comida? ¿A qué horas comieron? ¿A qué horas comieron? No, de comer ya comimos sardecillo pero como ellos nos trajeron unos panes pues nos lo echamos y una vez ¿Qué les trajeron? ¿Panes de qué? De azúcar de azúcar y unos así largos ¿Y refrescos? y refrescos ¿Cómo se bailan esas? ¿Si sabes cómo se bailan? A ver, pero en el pie ahí, parado a ver si sabes vamos a ver si sabes cómo se bailan ahí ahí a ver no tan lejos no, pero ahí nada más si sabes si sabes con eso mi chicoates chocala si sabes yo pensé que no sabías vamos a bajarle ya porque si no la hace de de problema de problema aquí la si ¿Verdad amigo? ¿Y nunca han bailado ustedes? ¿Rayito o si? nomás cuando hicimos la fiesta los puse a bailar ¿Verdad? Chicotes nomás cuando hice la fiesta que los puse a bailar ¿Bailaron tú y Rayito? Sí ¿Nunca habían bailado? No nomás es a veces nomás es a veces más que es pesadita ¿Es pesadita? Es pesadita Es pesada mucho a Naracuajo ¿Era amiga? ¿No lo vas a cargar? Hola, qué chingada para bailar este está Elvira es así chingada para bailar está platicando aquí adelante de su esposa está platicando de la ex ¿Y Rayito cómo le hace? Pesa apenas amase la masa ¿Era amiga? ¡Ey! 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 ¡Cálmese cabrones! ¡Ey! ¡Cálmese! ¡Ey! ¡Cálmese! ¿Los huevos ya se acabaron? ¡Ey! 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 ¿Neta-TEguesa? No Un día te traigo unos y aquí te los tomas con coca ¡Ey! Y yo traigo la coca surely ¡Seguro! ¡Ey! jajaja No pues si vas a hacer eso cuando lo traigas No pues Veo qué first time ya le pido remedio Me voy a enfermar del estómago jajaja va a decir que pasó Yo estoy pechón Uy, nomás con ver el huevo se me antoja Y me pegó acá Oye Y es nada más con la coca Y cacahuates, no No es el huevo, cacahuates y coca No, se atornan a la madre Los huevos, los cacahuates ¿A poco sí? Sí, solamente molidos Y no, entero no ¿Qué fue lo que te traje? Cacahuates, ¿no? ¿Sí te los comiste? Sí, ya, antes quiero más, nomás traes más ¿Y qué te lo traigo? No me traes por ahí más ¿Te traigo? Sí ¿Pero cómo te los comes? Si no traes dientes No, me los pongo los cacahuates Están alzados Ah, qué bueno Es lo que te iba a decir Sí, no, me los pongo Cuando comes algo así, ponte los dientes No, no, me los pongo y vámonos A comer cacahuates Ah, ¿saben lo que me gustan mucho? Son las tortillas duras Ah, las tostadas Sí ¿Y con qué? ¿Eh? ¿Con qué te gustan? Con mayonesa ¿Y qué? ¿Y qué es eso? O crema ¿Cómo, cómo no? Sí, ven en el prato de crema Dirás, dirás este Dirás con aguacate o atún, ¿no? Algo, algo así también Sí, porque así nada más con crema Pues como que no No, no, no Rebotito con tomatito Este, salchicha Lo que haya ¿Quieres que mañana traiga? Pues si eres tan amable ¿Por qué no, mijo? En vez de comida O sea, en vez de una comida Eso Sí, lo que sea Lo que quieras Y este Con tomate, chile Cebolla Limón Y aguacate Y aguacate O sea, revuelta Rayito Revuelto el atún Con todo eso ¿Sí te gusta o no? Ah, como ensalada Como ensalada Tomate Chile ¿Sí? Sí Es más buena Es más buena La portola, hijo Entonces Es más carita Pero es más sabrosa Es más buena ¿Entonces quieres que te traiga portola? Es mejor la portola Que el atún ¿Pero cómo? ¿Así como te la traje la otra vez? Anda Así como te la comiste Está bien sabrosa, ¿verdad? Sí Hasta a mí se me antojó Sí Oye, este vas a poner más en el camino, hijo Voy a tener que traer unas dos A ver, dale Y no se puede que hagas el ayudo con la mitad A que no se la acabe Si a mí se me antojó como se la traje ¿Y mira qué hace? Está trabajando Está trabajando Ahí en la camioneta ¿Aquí está abajo? Sí, ahí está abajo ¿Y yo por qué no le subiste? Te mandó saludos ¿Y por qué no subiste? No, porque está trabajando Aquí está trabajando En la computadora Le dije, úsala Porque luego Chicotes quiere una Y le voy a comprar una nueva Le digo Le digo, nada más que Que la nueva La voy a comprar Y te la doy a ti La vieja Esta se la damos a él Le dije ¿Te imaginas, Rayito? ¿Para qué quiere una computadora, Chicotes? No sabes picarle ¿Para qué quieres una computadora? No sabes picarle ¿Para qué quieres una computadora? Ahí nos enseñamos, Mijo Acabó ahí tiene ¿Qué pasó, Hijo? Ahí tiene los botones ¿Qué pasó, Hijo? Así va a estar ¿Qué, Rayito? ¿Ya le hace falta un corte de pelo, no, Rayito? No ¿O ya se lo va a dejar cortar ahora sí? ¿Se lo va a dejar crecer? Ya sí Pues, mi señora le dijo Yo no sé por qué se lo anda cortando ¿Ya ahorita usted tuviera el pelo bien grande? ¿Te hizo huevo acá, Esther? Dice que sí Entonces, ya te digo, Hijo Van a venir para ese día, eh Van a venir a buena hora ¿Pero me hubieras dicho que ahí les encargaba regalo? Ay, ¿le podemos decir? Pues ya que se me olvidó, Vélez Ya le podemos decir, ahí A ver, dile Oigan, las personas que vinieron ahorita Ahí les encargamos el regalo para Rayito Eh, para Rayito, no Perdón Para el changuito Para festejarlo Le puede traer una tambora O un tambor No, no, no No se crean A los que gusten, daréle Sí Y traerle un regalito a él Sí Ya que ustedes no me van a dar Un ramo de flores No, no, no Un pastelito Las flores que se las lleven a la Virgen Un pastelito, algo así Ah, eso sí Sí Nada más Que me lo entreguen a mí Sí No te lo vayan a entregar a ti y a Rayito Para que me lo den Porque se lo van a comer No, pues no dejamos nada Ay, caray ¿Cómo se llaman Rayito los que vinieron? Sugey Y Memo Y Daniel Un hijo nada más Órale ¿Y dónde se sentaron aquí? Sí, ahí acá Ahí donde estaba El pirul O sea, llevaron una rameta de pirul Ah, sí Les gusta mucho el bolsito del pirul Ya tiene años, ¿sabes? Pues ahí estaba la casita Sí Y ahí estaba la puerta de la casita La casita que ellos tenían ahí Ah, no, acá hay unos perritos bien bonitos resaltados Ah, ¿por qué sí? Sí Y si ya que vengan Te lo van a enseñar Gatitos ¿Eh? Son gatos Ah, ¿también les gustan los gatos? Son bien bonitos Son unos chicotes, entonces También les gustan los gatos Ahí tienen cuatro, dice Ah, son gatitos, ¿verdad? Sí Y ya, qué bonitos son Parecen para esos muchachitos Ah, caray Los tienen así paraditos Y los tienen de brazos Y ya, qué bonitos Lo van a saber cuando vengan, ¿eh? Y dijo que también tenían perros Dijo que también tenemos dos perritos Ah, ¿sí? Ah, órale Mira que era loca Ahí lleva la cachucha De seis perros para cabrón Y le da una gorra allá, a ver Se ha puesto Se ha puesto fresco, ¿verdad, chicos? Se ha puesto frío Sí Estos días, ¿verdad? Y está haciendo 17 grados Porque anda un fuerte Anda un fuerte, no sé qué Frío, esa madre ¿Qué dicen? Dicen que anda Que anda un Un viro Un, este ¿Cómo le llaman? Algo del clima Que anda descontrolado Por eso está bien El lado Una noche se pone bien frío Eh En la noche ¿Tú, rayito, eres friolenta o no? Sí ¿Sí? ¿Y tienes chamarras? Sí Sí, sí tengo Les voy a ir a comprar Les prometo Que estoy al pendiente De irles a comprar Lo que Lo que te había dicho Que te iba a regalar Mi media Exacto Atrapame mi Vuelita Yo no sé si encuentro hasta arriba No sé si encuentro hasta arriba ¿Dónde? No sé si encuentro hasta arriba ¿Cómo se llama? Mi media Es como Como cárcel Como Es como Es como 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 pantalón Más que de Ni como de lana Así de De Muy desgadito ¿Dónde lo venden? Pues donde venden ropa Sí ¿Pero lo has visto tú? Es que yo no lo he visto Pero yo no más les pregunto uno allí ¿Por qué les pregunto? ¿Cómo les digo que se llama? Ya si no me acuerdo Cómo le dicen ahí eso Porque licra no es No Licra no La que sabe es la señora tuya Preguntar Sí No, ya le pregunté ¿Eh? Ya le pregunté Pero ella no sabe Ah, no sabe Yo le dije que Que tú querías Que yo te iba a regalar unos calcetines Pero que tú querías hasta acá Hasta arriba Pero ella no sabe Cómo se llama Ni los hemos visto casi Eso sabía antes Ah, no, sí, ¿verdad? Yo creo que tú ya No, quién sabe Pero voy a buscarlos Pero si no encuentro Te voy a traer Unos dos pares Unos dos pares O tres de calcetas Ajá Y otros a rayito ¿Sí quieres calcetas de ese rayito? ¿O quieres las chiquillas regulares? Nada, regulares ¿Regulares? ¿Tú no quieres que te tapen la rodilla? No, hasta aquí ¿A dónde? De esas cortitas ¿O hay chiquetes? Anda queriendo enseñar Ándale No quiere ir hasta arriba Quiere andar enseñando Ándale ¿Qué eres chiquita, dices? Ándale No quiere hasta la rodilla, no No quiere ¿Para qué hables con ella cuando yo me vaya? ¿Para qué hables con ella? ¿Ah, sí? Esta rayita Ay, qué carajo Hay unas Unas playeras manga larga ¿Era sí quieres manga larga? Sí Unas manga largas para lo fresco Ay, cómo está buena esa chamarra que traes ¿Esta? Sí Ya tengo Ya tengo Como cuatro años con ella Y es de cierre, ¿verdad? Sí Ya se le fregó el cierre ¿Que se le acabó? Sí Ya se le fregó Aquí era Así, mira Ya no tiene el palito, mira Ah, sí El que jala Ajá Aquí está ¿Tú lo miras? El palito Ahora lo agarro así Sí Para poderlo bajar Sí Vale, un cordoncito ¿Un cordón? Un cordoncito por el medio allí ¿Para que jale, verdad? Sí Ya me agarro el cordoncito y ya le chila para abajo ¿Se quebró? Sí Pero pues te han engordado, chiquotes ¿Eh? ¿He engordado? Sí, ¿verdad? Sí No están muy cerrados Está más o menos de gordito Sí Es que era buena vida, hijo Pero aquí me agarro y me subo aquí para allá y a veces no voy a bajar No, llegas asoleado Y ya que me está esperando allá arriba Sí Unas conchas de pan Y una carne asada allá arriba Anda Hice dos oleados Oh, qué bueno, qué bueno Oye Mane Y cuando haga la carne asada, primeramente Dios La carne asada Si quieres carne asada o quieres discada ¿La qué? ¿Quieres carne asada o quieres discada? Dime una ¿Una sola cosa? Sí, carne asada o discada No, pues es mejor la carne asada, hijo Sí, es mejor Es mejor la carne asada La discada también lleva carne Sí Pero La carne asada con unas salchichas Ándale Y torna chile Ándale Y de una zorraja de tomate Con los chiles largos que te traje ¿Te acuerdas los chiles aquellos? Sí Los largos Sí Que picaban Sí Rellenos de queso En el asador Como chiles relleno, ¿verdad? Hijo Ya estoy comiendo saliva Y para ese día ¿Sí puedes comer con la placa? Sí Porque ese día necesita la placa No, sí me la pongo, hijo ¿Y si muele bien? Sí 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 me la pongo Pero si mueles bien la comida No te lastima No, 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 nada Sí como muy bien Que no, hombre ¿Qué está buscando el rayita? Es que fue recoger el jabón Que lo traían allá los perros pisoteándolo Está ahí el airecito, hijo Sí Está feo el aire ¿Para allá? ¿Para donde yo estoy? Sí Está el aire feo Aquí tapa un poquito el cerro Pues sí Aquí Y por los mezquites Exacto Pero allá Allá está feo Está feo, ¿eh? ¿Para donde yo estoy? Y no, la casa de madera Es de abuela Sí La mía es de madera Arranca los bules Las láminas Chicotes ¿Sí? La mía es de madera Y de bule Mi casa Sí, cómo no ¡Sí! Ándale, se lo voy a creer Ándale, sí Ya la voy a creer, hijo ¡Sí! ¡Ah! 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 Ahora resulta Que a Chicotes Le hice buena casa Y yo Vivo en un jacal Ándale, sí Ya cayó una mil de grasa ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caray! Y ya no has sabido De nada más ¿Qué más chismes me tienes? ¿Más de? ¿Qué más chismes me tienes? No Nada nuevo Nada más de eso, hijo A ver qué sale más No han venido clientes No han venido A la gente que nos sigue Pueden venir a visitar a Chicote de Raza Ya no volvió Sí, dijo que iba a venir Pero no sé qué pasó Ya no volvió A la familia que dijo que iba a venir El lunes pasado Dijo que iba a venir Y no vino Ahí no se olviden A la gente que nos sigue también Miren A la gente le preguntan ¿Dónde vive Chicotes y Rayito? Y pueden subirse por esta carretera Que hice Raza En aquel entonces Miren Digamos La avenida está allá Allá está abajo la avenida Ahí está la tienda de Chulla Sí, a cualquiera que le diga Oiga, ¿dónde está la tienda de Chullita? Chullita Ahí es donde está la tienda de Chulla Ahí te subes La tienda está en la esquina Te subes Esa es la calle Esa Ahí viene la calle Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y ahí Le agarras para acá ahora Subes Puedes subir, ¿eh? Ya de regreso Pues te vas de reversa Y te vas con cuidado Y ahí bajas Esta carretera te traes de aquí Y aquí está la casa Aquí está la casa Mostaza Pero así Así de claro está Raza Para la gente que nos sigue Que sigue el Chango Este Ya ve que La avenida pasa por allá Digamos que usted viene de Durango Pasa Contreras Aquí es Este ¿Cómo se llama aquí? Montes de Oca Montes de Oca Aquí es Montes de Oca Francisco Montes de Oca Y ya llega un árbol grande Y hay una tienda en la esquina La tienda de Chulla Acá siempre está cerrada Pero ahí se viene Y aquí sube Mira Así de fácil, ¿eh? Y luego si quieren esas cosas de De limpias y todo este rollo Pues bueno Aquí está Chicotes Pusieron unos testimonios Ahí en la Aquí en el Facebook De que es muy bueno De que es muy bueno Chicotes No traigo el teléfono aquí Dejé el teléfono ahí abajo Para mostrarle Pero que es muy bueno Chicotes En ese rollo Este La gente yo creo que Bueno, los que me siguen Ya checaron ahí el comentario Chicotes Mande Le digo a la gente que Ahí me comentaron En la página En un video de los Que tomo Contigo Que una Una señora Que le hiciste un trabajo Y que eres muy bueno Dice Ella te recomienda Y yo andé a la señora Y me las preguntaron Parece que Es que no me acuerdo Pero parece que Que mira De Vicente Guerrero De Guadalupe Victoria No sé Pero es fuera de aquí Es fuera de aquí Y dijo que eres muy bueno Y ahí dijo Que trabajo le hiciste No es que no me acuerdo ahorita Y tengo el teléfono allá Si no checaba Pero ese testimonio Ajá Oye amigo Te le digo una cosa Sí No te enojas No No te enojas No Yo te lo estoy diciendo En Con confianza Dime Que me prestes unos Prestados Unos 100 o 200 ¿Ya ves para qué? Sí Para comprar mis panecitos Ahora para la semana santa ¿Cuándo es la semana santa? Pues ya es el viernes ¿Y es el viernes? Jueves y el viernes ¿Qué y qué necesitas? ¿Eh? O para comprar mis panecitos Me ahorita de horno ¿Qué? ¿Cómo? Para comprar mis panecitos Me ahorita de horno Yo te lo voy a traer ¿Eh? ¿Quieres que lo traiga mañana? Pues como quieras Dime que necesitas ¿Eh? Necesas pan Y luego empanada ¿Cómo? Empanada ¿Cuál es la empanada? Es que no sé Es un pan así que Doblado Empiezo en empanada ¿Qué trae adentro? Ah que trae así camote ¿Y la cayote? Es un pan de calabaza Y luego el pan Un pan grandote Como ranchero Algo así ¿Y ese para qué lo quieres? Para comérmelo No digo el de calabaza ¿Eh? El de calabaza ¿Para qué lo quieres? Para comérmelo Ah yo pensé que era No es empanada Se come Ah yo pensé que era para la capirotada No, no, no Eso es pan para comer uno ¿Pero qué necesitas para echarle la capirotada? No, la capirota es otro gallo cantaigo A veces se necesita queso Este Queso y ¿Qué más hay ahí? ¿Qué eso también? Pazas, colaciones Pazas y cacahuate Coco ¿Y la sabes preparar tú? Yo sí Son muy chingonas Te voy a traer para que prepares Yo soy muy chingona Te voy a traer para que prepares No comen un chuales Y todo ese rollo que se come en Semana Santa ¿Verdad? A veces le gustan los chuales ¿Sí te gustan los chuales? ¿Nos chuales? ¿Cuándo vuelven a vender comida de Semana Santa? ¿Para traerte? ¿Eh? ¿Ya no vuelven a vender comida de Semana Santa? ¿O sí? Pues ahorita toda la semana van a vender ¿Y por qué donde yo fui A comprarla otra vez? Que les dije que había Nada más era ese día ¿Qué fue? Porque se hacían nada más los viernes Ándale Sí Pero como ahorita estamos en Semana Santa Ya se empieza a comer desde el jueves Miércoles Todo eso A ver ¿Qué día es ahora? ¿Lunes? ¿Cuál es el lunes? Lunes, mañana martes Miércoles, jueves Y viernes y sábado Pero yo quiero saber ¿Cuándo hay comida de esa rayita? ¿Cuándo venden? Ahorita no venden Vendían ese día que yo fui Pues ya empiezan a vender Desde el jueves, viernes ¿Este jueves que viene? Sí, más bien Sí, como el jueves, viernes Más o menos No, mejor ¿Para qué navegamos? Te voy a traer lo que tú quieres Ya hecho Pues yo también Exacto Te traigo capirotada para ti Una y otra para ella Porque venden la cajita grandecita Ajá No te digo que era cuando Un día antes de que vine El viernes El viernes Fuimos a comer con mi señora Y ahí Le digo Mira, ahí está la capirotada de chicotes Y vendían garbanzos Chuales Este Lentejas Vendían mucha comida Tortas de camarón Chicharón Garbanzos Ay, no te saquen la Y luego Y luego este Hijotes Sí Mejor te voy a traer todo Así que ¿Cuándo empiezan a vender? ¿El jueves? Eh Yo creo que como El jueves, viernes Por ahí Sí Te lo prometo Te voy a traer para que comas Comida de esa que quieres tú Pero ya preparada Y capirotada Ya preparada Para ti y otra para Rayito Esta le voy a decir Esta no es muy persiguida Para la capirotada Pero te la chingas tú Ella lo que le gusta Más a ella Son los chiles rellenos ¿Los chiles rellenos? Chiles rellenos Sí, Rayito Esos grandotes Con chiles rellenos Con queso Eso es lo que le gusta más a ella ¿Sí, Rayito? Sí Chiles rellenos con queso Dile, amiga Hace vergüenza Sí Pero la demás comida De la cuaresma De Semana Santa ¿Sí te gusta? Lo que me gusta más Es El chile relleno Y el pitián Ajá Eso es lo que me gusta más Y lentejas, ¿no? Pues sí Pero no mucho De aquello Ah, ok Le pregunto Porque a ella Porque a ella le puedo traer Chiles rellenos Ahí venden Porque la carne No se come La Semana Santa Pues no Pero tú quieres Tú quieres carne O quieres comida De Semana Santa ¿Qué quieres? No, la Semana Santa No se come carne ¿Verdad que no, amiga? No No ¿No, Rayito? La Semana Santa No se come carne ¿Y tú sí respetas eso? No No ¿Y tú sí respetas eso? No Pues sí Tengo que respetarlo Porque Porque yo sé Que no se come Pero se come otra cosa Como chile relleno Este Garbanzo Chícharo Y esta se me antojó A mí también Y ahora que fui yo ahí Pero nada más hicieron ese día Fue el viernes, Rayito Espero que eso Dijiste que Voy a preguntarle a mi señora Para ver si Todos los días Venden Venden esa comida O sea La verdad es que no sé Pero yo Yo pienso que es hasta el viernes Pero yo nomás sé Que toda esta semana Es Semana Santa Nomás eso es lo que sé Porque yo fui a otro Día Ahí es donde les digo Y ya no tenían comida De Semana Santa Nomás era el viernes Y es que tiene sus días ¿Verdad? Tiene sus días Pero voy a preguntar Quiero para traerte Porque ahí había capirotada Con todo Con coco Colación Pasas y todo Chicotes Pues vamos a abrirla A ver ¿Ya se hambre, Rayito? Si te pregunto Para no traerte Entonces Mejor si hay chile relleno Te compro chile relleno Para no traerte garbanzos Y todo eso No caías No, no pecas No, no pecas Necesita Pues rompenla, chicos Manzana Órale Fuera al lado, hija No, hijo, no Manzana Te pones las clavijas Para que comas manzana Ah, sí, sí Porque mi señora no te iba a echar manzana Pero yo le dije, sí, échale Pues se ponen los dientes Bueno, aquí en el racho Todo es bueno, hijo Y a esta le gusta mucho el plátano No te va a tirar, ¿eh? No Algo rayito, se te va a caer, ¿eh? ¿Te gusta el queso, rayito? No, hijo, no No, hijo, no Muy bien Con quesito y frijolitos, así rico Está bien, hijo Ya me voy Aprovecho Ya me voy porque tengo que ir para allá, chicos Yo me lo ayude, hijo Yo me lo pido Yo me lo compré Yo río por buen camino Y me saluda mucho mi hija Ya está, chicos Aprovecho, rayito Nos vemos Pero salúdamela, ¿eh? Mañana nos vemos Primeramente Dios Que yo no se deje venir Primeramente Dios, hasta mañana Adiós, amigo Adiós No, yo le cierro Vale, no, yo le cierro Vale, no, yo le cierro Vale, no, yo le cierro ¡Jajay! ¡Mallona, rayo! ¡La chicoca! ¡Jajay! Te acano al camino Me llevas la batalla Con ultima yo estiro Te mandaré a avisar ¡Jajay! Yo he estado en el camino Me matan un velado Con ultima yo estiro Te mandaré un abrazo Porque me voy a llevar Y yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza Que alba llevaré Porque me voy a llevar Y yo sé si volveré Recuerdo de una ingraza Que alba llevaré ¡Jajay!